Bueno chicos, en contra de las fumadas que tiene Sports tenemos a este Kevin Bowlan una vez más como central Ya habíamos tenido esta carta freeze el año pasado como central y lo vuelven a repetir por los jajas chicos Un jugador que no es muy caro porque está en torno a las 80 mil monedas y es que no tienes nada dentro del club Así que creo que es un precio bastante asequible para aquellas personas que se lo quieran hacer chicos Link verde con Chobameni que está, lo tengo por acá Y también link verde con este Ben Yedder, bueno no lo tengo en ninguno de los dos ahorita pero está en el club Y la verdad es que creo que es un jugador con características algo interesantes Además de ese perfect link con nubles chicos que por cierto el de oro no tiene brazos Yo sé, el 81 está disponible, el IF, hay gente que bueno me va a decir por qué no él Porque está 40 acá chicos y no estoy para desperdiciar mis monedas en un arquero Así que vamos a estar revisando que también hay de este Volant Ya lo hemos estado probando justamente en directo en la plataforma morada Que si por ahí alguno de ustedes todavía no me sigue ya sabe que me encuentra en todas las redes chicos En Instagram, en TikTok, en la plataforma morada Y también próximamente en OnlyFans chicos Así que me pueden encontrar ahí con el mismo nombre Y antes de empezar gente como siempre un mensaje de nuestro sponsor FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas Es rápido, fácil y sencillo Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener Y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento FIFA Coin.com es tu mejor opción Bueno chicos vamos a estar revisando que también ha estado este Volant Esta vez con el cambio de posición de pasar de DC a ser central Nada mal para un jugador que pues nadie se lo esperaba como central una vez más Qué sorpresa por parte de Esports Habiéndolo hecho ya un año anterior Un metro setenta y nueve quizá la única pega por así llamarlo de momento Porque a ver, los centrales para mi mínimo tienen que medir un metro ochenta y uno Ochenta y dos como para más o menos decir que tienen alguna presencia física Pero debo decir que para tener un metro setenta y nueve El tipo de cuerpo digamos que le ayuda algo Porque tiene un tipo de cuerpo stocky Con lo cual va a ser un poquito más gordo de lo que se puede uno imaginar Por ejemplo con D que es un poquito más alto por dos centímetros chicos Es un tipo de cuerpo average que es promedio Así que digamos que Volant se va a sentir un poco más ancho Digamos como para compensar un poco la talla que le falta Medio en ataque elevado en defensa Los Warrix pues están bastante bien para ser central Tres de skills, cuatro de pierna mala y zurdo chicos Ya tenemos varios centrales zurdos Así que creo que la oferta de este tipo de jugadores pues cada vez aumenta Como para poder linkearlo con ese marquiños que tengas dentro de tu club Uno diestro y el otro zurdo chicos En ese aspecto pues bien Además de eso gente ha jugado cuatro partidos En FUT Champions la verdad es que no ha marcado ningún gol Ninguna asistencia porque esa no es su prioridad Así que nos vamos rápidamente a los atributos chicos Primero en rasgos solamente tiene solidez Y en atributos Primero el ritmo Chicos pese a no ponerle la carta de sombra que le subiría a 99 Yo he sentido el ritmo bastante bueno Se nota un jugador rápido, un jugador veloz Así que ya se imaginen que si le van a poner sombra Tranquilamente se va a sentir más rápido de lo que lo he podido sentir yo Pero suficiente como para poder alcanzar a la mayoría de delanteros Luego a nivel de tiros tiene un tiro decente Para hacer central un punto más chicos Y se convirtió en un central Gullit Gang Que hasta ahorita no tenemos Y bueno Ya no quiso hacerlo así Y simplemente lo dejó con 79 84 de pase Buen pase corto La verdad es que buena visión para hacer central Lo digo porque tiene cuatro de pierna mala Y eso siempre viene bien chicos Así que uno de los centrales con mejor salida que he probado hasta ahora Luego un regate también bastante bien Buena agilidad Buen balance Una compostura muy buena La verdad que yo no sé chicos Por qué en FUTBIN le ha caído tanto hate Si la carta de por sí no es mala Para nada No es mala Defensivamente Percepción de defensa de 93 Que está bien No será el más top Pero está bien Buenas intercepciones Barrillas normal Y una entrada de 93 Que tampoco lo veo mal chicos En salto Buen físico Con el salto de 92 Muy buena energía Sobre todo teniendo en cuenta Que puede ser central Una fuerza de 94 Que también lo veo bien Y una agilidad de 96 Chicos Así que con todas estas estadísticas Ya más o menos se pueden hacer una idea Así que vamos a hablar un poquito más a fondo De lo que ha sido este Bowland Y bueno chicos Yo la verdad lo veo como un central divertido La verdad es que no es nada malo Con tampoco quiero decir que sea un central muy top Porque considero que está por debajo del nivel de Marquinhos De Militao De Colibeli De Miquilini Y hasta del Kuti Romero Sin embargo chicos No creo que tampoco las diferencias Con los centrales Que no son tan top Puede ser bastante E incluso chicos Si ustedes se ponen a revisar Los centrales que tenemos dentro de la Ligue 1 Yo solamente lo pondría por debajo De Marquinhos chicos Porque incluso con el Facundo Medina Que ya salió hace un buen tiempo Pues este Bowland Tiene mejores Warrecks Lo he visto en una mejor salida Y además pues Es bastante ágil En ese aspecto creo que Si bien es cierto El central argentino Tiene más presencia física Pues Bowland No lo hace nada mal chicos Tampoco quiero complementar O mejor dicho Cuestionar mucho El jugador en rendimiento general Porque no es un jugador muy caro Chicos Como ustedes pueden ver Es un jugador que actualmente Lo puedes encontrar por unas 85.000 monedas Ojo que no es la media 93 más barata Ya que la media 93 más barata Está actualmente en 68.000 monedas Con lo cual hace una diferencia No son unos 17.000 monedas Con la media 93 más económica Así que si lo haré por medias Pues definitivamente no es un jugador Muy muy recomendable Aunque también esto se debe a que El precio de las medias Han subido en los últimos días Destacar mucho chicos La versatilidad que tiene También para hacer MSD Si alguno de ustedes Lo quiere poner Como un volante de primera línea No tiene ningún problema Teniendo en cuenta Que es bastante rápido Es bastante ágil Y tiene un tiro más o menos Decente Definitivamente le hace falta Un poquito más De tiro Para estas alturas del juego Aunque yo creo que Si no son de subir mucho Sus MSDs Les va a ir bastante bien Y en una línea de 3 Se puede complementar Muy bien Tanto como volante Como central chicos Así que para aquellas personas Que están buscando Un central adicional Para una línea de 3 Probar algo nuevo Yo les recomiendo Este Volant Tranquilamente Y si no les va a gustar O luego lo terminan Por desechar Tampoco es que Le pierdan mucho A este jugador Para cuando lo quieran enviar En algún SBC Porque como les digo La media 93 No dista mucho de precio Con respecto a esta carta Gente Así que por tema de links También viene bien Como les digo Perfect Link Con Nubel Por si no ustedes Lo va a usar el de 81 Link verde con Chobameni Y link verde con Benjeder Para poder armar Esos híbridos Y además te puede juntar Una serie Una Bundesliga Con una Ligue 1 chicos Tiene link también Con Da Costa Con Kimmich Y con los jugadores alemanes Que creo que dentro de todo Pues hay con que Poder utilizarse chicos Así que La verdad no me parece Un mal SBC Tampoco quiero que Ustedes digan Que es un sí o sí O que me digan Si es que tengo que Hacérmelo obligatoriamente Porque no es de esa forma Pero creo que el central Me ha sorprendido Para bien Y me ha gustado mucho En su posición defensiva Y sobre todo el tener que llegar Mucho a los cruces Porque creo que es un jugador Que lo hace muy bien Eso sí En tema de autoblocks Creo que no es el mejor Dista mucho de ser un central Muy bueno a nivel de autoblocks Justamente por la talla Aunque tiene un poco De presencia física Por el ancho que tiene Y además la fuerza Que maneja gente Pero por lo demás Creo que hay cositas Que hay mucho Para destacar Como les digo En salida de los mejores En ritmo se siente muy bien Y además en regate Me ha parecido bastante ágil Para la talla que maneja Defensivamente es bueno Sin llegar a ser excesivamente bueno Y quizá pues Por el tema De que hay otros centrales Más top Se quede opacado Un poco chicos Pero si por ahí Entre ustedes No está su presupuesto Gastar 300.000 monedas Por Marquinhos O por Militao Pues tienen esta opción Que puede ser prácticamente gratis Para la mayoría de ustedes Si es que tienen medias Dentro del globo Recomendable para aquellos Que no tengan una pareja De centrales top Porque definitivamente Si ya tienes un Colivali O Militao Marquinhos Este Volant No entra por ningún lado Salvo que uses la línea de 3 Pero por el resto De jugadores Que quizá tengan ahí Un Ruben Díaz Tots Pues yo creo que este Volant de superior Incluso con respecto A Kalulu Que salió hace un tiempo Me gusta más este Volant Me gusta más también Que el mismo Tierney Que salió hace poco Y por ahí Uno que otro central Como lo puede ser Con D Que por ahí Pues este Volant No tiene prácticamente Nada que envidiar Yo les digo Se siente más que todo Como una mezcla Entre Kondé y Kotsa Para aquellas personas Que han venido utilizando Esos dos centrales Bueno Kotsa en un pasado Yo creo que ya A estas alturas Se ha quedado corto Pero Kondé puede ser Un central que muchos De ustedes utilicen Y diría que Es un poquito De la misma talla de Kondé Aunque más ancho Y en ese aspecto Pues le puede ganar Bastante más el balón Pero tranquilamente Puede entrar en un top 10 centrales Yo creo que sí Y en un top 5 Pues podría estar ahí Casi casi Aunque yo creo que Más es un top 8 O un top 7 gente Así que Miren por este Volant Carta buena Y sobre todo barata Económica para la bebería De ustedes Así que Si tienen dudas O tienen Alguna complicación Pues podrían ir por este jugador Por el tema de los links También que les va a ir Muy muy bien chicos Así que Hasta aquí la review de Volant Si les gustó No olviden dejar su muy buen like Y suscribirse Para más contenido De FIFA 22 Nos vemos en el próximo video chicos Adiós